Saludos mundo. Poder judicial federal, búnker de la corrupción. Supuestamente en México vivimos en un estado de derecho, donde se cumple la constitución y todas las leyes que de ella emanan, esto es la teoría, espero que en un futuro no muy lejano sea la realidad, la vida cotidiana nos dice algo muy distinto. Pero, vivimos en la ley de la selva, donde los tiburones se tragan a las sardinas, en todas las cárceles de México podría haber un letrero a la entrada que diga, en esta cárcel maldita donde reina la tristeza, no se castiga el delito, se castiga la pobreza. ¿Cuánto tienes? ¿Cuánto vales? ¿O me pagas o no sales? Cuando digo que el poder judicial federal es el búnker de la corrupción no generalizo, hay excepciones honrosas, la corrupción en México es de tal grado que está fusionada con el estado. Si el veneno que está matando a nuestro país es fundamentalmente la corrupción, ¿cuál es el antídoto? Así como el sistema corrupto que padecemos ha sido creativo, para inventarse jueces a modo, cuya tarea específica es liberar de los principales cargos a los gobernadores corruptos y otros altos funcionarios, ¿Será posible que el nuevo proyecto de nación, democráticamente diseñe y ponga en práctica un grupo selecto de jueces federales anticorrupción, que tengan la facultad de atraer y juzgar los casos más emblemáticos de la corrupción en el país? Ya tenemos previsto en nuestras leyes federales y estatales el nombramiento de fiscalías anticorrupción supuestamente independientes. El procedimiento de elección y los requisitos que deben reunir los fiscales anticorrupción, se pueden y deben mejorar, pero ya existen, lo que no existe es su contraparte. Jueces específicos locales y federales, especialistas en el combate a la corrupción, mientras no los tengamos, será muy difícil o imposible que la corrupción sistémica, es decir, de todo el sistema político mexicano y de la administración pública, tanto federal como estatal, se combata en realidad, lo que hasta la fecha tenemos es una simulación de combate, en teoría, que en la práctica se convierte en complicidad, de los grandes delincuentes con los grandes funcionarios, por eso el ministro de la SCJ José Ramón Cosío Díaz, diagnosticó al Estado mexicano como fusionado, es decir, integrado con la delincuencia organizada. De ese tamaño es el problema, de ese tamaño tiene que ser la solución. Bien se dice que el sistema más corrupto en México es el judicial, donde los jueces imparten justicia de acuerdo a tarifas preestablecidas y por ello responsables de la rampante impunidad reinante. Ninguna carpeta de investigación integrada a la perfección por la instancia de procuración de justicia, aguanta la lenidad y venalidad de jueces corruptos, abiertos a concertar voluntades al mejor postor y convertir en blanca palomita al más torbo criminal. Y tratándose de indiciados integrantes de la clase política, esos grisáceos personajes apoyados por encebados proyectistas, son presa fácil de cabilderos dispuestos a pagar millonarias sumas a cambio de sanciones menores y conforme se escala en el organigrama, los montos de dicho comercio se multiplican a la enésima potencia. Otra característica es el nepotismo. Ahora se le denomina poder judicial familiar, porque en todos los ámbitos, hijos, esposas, parientes de toda jaez, amantes y favoritos, se ven beneficiados con jugosos sueldos del poder judicial. A casi 25 años de la reforma judicial de 1994, el nepotismo y las redes familiares permean el poder judicial de la federación. 51% de los jueces y magistrados tiene al menos un familiar laborando en su propio circuito, según lo revela un estudio elaborado por el CIDE a solicitud de mexicanos contra la corrupción y la impunidad. En los juzgados federales, sin el menor respeto a la ley hacen lo que se les pega a la gana. Si hay dinero de por medio, lo negro lo hacen blanco y viceversa. Los escándalos que periódicamente sacuden al poder judicial están producidos por una amplia diversidad de hechos que van desde maniobras inmorales en casos puramente judiciales hasta episodios de carácter íntimo, relacionados con el fuero privado de sus integrantes. Hay mucho que cambiar, reformular y volver a lustrar en el poder judicial. Sus responsables tienen la inmensa tarea de hacer olvidar a la opinión pública el bajo nivel al que llegó su institución. La forma a través de la cual los ciudadanos podemos verificar si los tribunales mexicanos imparten justicia con apego a los principios que deben imperar en un estado de derecho es a través del análisis de las sentencias que emiten, pues es la manera en la que los jueces y magistrados rinden cuentas. Los jueces de la Suprema Corte de Justicia, que son corruptos, deben renunciar. Seguiremos informando.